Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Galilea Montijo estaría atravesando por una crisis de salud tras la investigación a Inés Gómez Montt. Al parecer, la conductora del programa matutino de Televisa podría estar relacionada con la ex conductora de Ventaneando. Recientemente, quien ha dado mucho de qué hablar es Galilea Montijo. Y es que desde que se tiene conocimiento de que Inés Gómez Montt podría enfrentar a la justicia, también se cree que podría suceder algo muy similar con la presentadora del programa Hoy. Estas teorías comienzan a circular con más fuerza en los medios del espectáculo nacional, principalmente porque consideran que la ausencia de la conductora en el matutino de Televisa se debe no solo a problemas de salud, también a que está enfocada en asuntos legales. Ante esta situación en la que se ha visto envuelta Inés Gómez Montt, Galilea Montijo comenzó a desarrollar un cuadro de presión alta anormal, mismo que le quedó como consecuencia de su contagio de COVID. En su momento, y tras una prolongada ausencia de casi una semana, la conductora tuvo que aclarar los rumores al respecto de su ausencia en el programa de Televisa, y explicó que esto se debe en gran medida a que está cuidando su salud. Sin embargo, el medio especializado en los espectáculos Chamonique expresó en redes sociales que además del problema de presión que padece la conductora del programa Hoy, al parecer ahora también está atravesando un preocupante caso de ansiedad, generado por todo lo que se sabe en torno al caso Querubines. Sobre el tema, así se expresó la periodista de espectáculos. Me dicen que ha estado bajo mucha presión. Tan es así que le pidió a su mamá, Doña Rebeca, y a una tía que viajaran a México para estar con ella, para apoyarla en lo que necesite y no dejarla sola. Ellas estuvieron unos días en Acapulco y ahora está de regreso en la Ciudad de México, expresó la periodista sobre Galilea Montijo. Más allá del tema de salud, indican que Galilea Montijo se estaría preparando para ser investigada en medio de todo lo que ha ocurrido con su comadre Inés Gómez Mon. Sobre el tema, así agregó la periodista. Por otro lado, me dicen y aseguran que eso de que está enferma es una cortina de humo para despistar a la prensa, porque ya la están investigando y trae un problema grande, y no es de salud. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!